Les voy a cambiar de tema, porque hoy día me sorprendió, la verdad, la cuarta, creo que a todos ustedes, porque ahí aparecieron unas fotografías que... Pero no la de la señorita así, ropa. Estas fotografías. Al otro lado. Al otro lado. Carlita anda de luna de miel en Cancún. ¿Viste las fotografías? Pamela Díaz. Desarrolla la idea, Pamela Díaz. Hoy día, hoy día, quiero... Ah, porque mira, se fue de vacaciones con Pedro Bastidas. Quiero transparentar lo que pasa en lo... ¿Con quién se fue de vacaciones? Con Pedro Bastidas se fue de vacaciones. Crúzate nomás, Claudito, no te preocupes. No, no sé, está en tu momento. No, no sé, sí, te lo da lo mismo. Quiero transparentar las cosas que pasan en comerciales en este programa. Gracias. Para que la señora vea cómo... ¿Tiene que ver con este tema? ¿Es más yo? Sí, tiene que ver con este tema. Si no tiene que ver con este tema, no hay nada que decir. Yo, en general, yo no hablo de mi ex. Ah. Lo que sabía hasta mañana. Ah. ¿Había hasta mañana? De hecho, yo no sabía que era tu ex. Tú no hablas de tu vida privada. El Rafa, el Rafa, al lado de la señorita Carolina. Al lado de la señorita Carolina. Dice. ¿Tiene que ver con este tema? Sí. Ya. Entonces me dice, ¿pero quién es Pamela? Me pregunta Rafa de Nadia, porque quizás que viene de México. No sabe nada de lo que va a ser Chile. No, porque tampoco me debe de ver con este tema. No, pero ¿cómo que viene de México? ¿Para salir no canalla? ¿Quién es? ¿Qué? 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 En los registros? No, no, si no has conocido. ¿Y sacó la libreta y le dio harta vuelta a las páginas? No, en los registros de tu vida amorosa. Sí. Ah. Pero si recién nos venimos. Sí, tenía harta. Ah, en tu vida amorosa siempre ha estado la portada de la revista. No, pero no todo. Hay cosas que yo quiero mostrar y yo chas no. ¿Cómo qué? No, no todo bien. Me arrepentí, me arrepentí de la pregunta. Entonces, Rafa me pregunta esto y yo le digo, sí, efectivamente es mi equipo y yo no puedo negar a la gente que me hizo el amor. Muy bien, muy bien. Entonces, yo hice el amor. Sí, no puedo estar así. Pavela, pero las obviedades no. Sí, que avanza. Vamos, avanza, vamos. Dale, dale. Entonces, yo le digo, ahora va a decir, entonces, de repente, Carola de Mora está leyendo el... Orozco. 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 Entonces, si yo le doy una respuesta para Alicia, porque no es así la vida, no es tan así, si yo no cree que soy fácil y suelta. No vaya a creer eso. No, por favor. No, no, no. Señora, no sea prejuiciosa. Aceptémoslo. Obvio. Viva la diversidad, por favor, respérense. Toleren, toleren la cuestión que estamos hablando. Respetenle el espacio de ella. Sí, lo que pasa es que salía con varios chicos de varios Orozco. O sea, tengo que saber los signos y por eso dije yo, pero una forma de broma. Y me dijo Rafa una cochinada. ¿Qué te dijo? Rafa una cochinada. Te dijo que no lo conocía. Eso fue todo lo que te dijo. ¿Me dijo que tenía? No, ya, ya. ¿Qué me dijiste? Pero mira, me dijo que tiene que conocer a un hombre de cada signo. ¿Qué tengo? ¿Cómo es la parada? Es el Zodiacal. ¿Qué tiene quién? Es el Zodiacal. ¿Zodiacal? ¿Zodiacal? ¿Y yo? ¡Ya! 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 Bueno, mira, como no ha querido contestar nada, te voy a decir lo que Pedro Bastidas opina de su nueva pareja. Porque le preguntaron antes de salir de Chile, le preguntaron por Carla Chobá y él respondió. El Zodiacal me dijo. Ella es lo máximo. ¡Oh, Dios mío! La conozco hace más de un año por el de Aquí no sale, el programa de UCB. Toma agua. Cuando la aprendí a conocer, me di cuenta de que tiene puras cosas buenas. ¡Oh! La diferencia es otra. Y cuando la conoces, aún más. ¿Quién la conoce? Te das cuenta que es sumamente dulce y muy interesante. ¡Oh! Para finalizar, Pedro Bastidas... Y se nota que la conoce. Se nota que la conoce. Y para finalizar, Pedro Bastidas dice de su nuevo amor. La Carla es total. ¡Oh! ¡Habrá mucho lo mismo de Pamela! Es inteligente, ¿está bien? ¡No! ¡Oh! ¡También! Permíteme, pero una cosita. Yo noto que ella tiene un perfil de novio que es más o menos similar. No sé si ustedes lo han notado. ¿Quién tiene un perfil? Se parecen unos con otros, la Pamelita. Ah, yo creí que estaba hablando de la Carla. Más o menos de la misma contextura física, y medio el papel de quem. ¡Oh! ¡Papel de quem! ¡Oh! ¡Papel de quem! 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 ¿Le creen? ¡No! ¿Te gusta Carla Ochoa? ¡Sí! ¿Más que la Pamela? ¡Sí! ¿Qué libro prefieren? ¿El de Carla Ochoa? ¡Sí! ¿O el de Pamela Díaz? ¡No! ¿El de la Oriana? ¿El libro de Oriana? Yo no la soporto. ¿Te vas a cambiar de canal, Pamela? Yo sé, no voy a TVN, que está en su mejor momento. Pero no, pero es de verdad... ¡Rúbame! Pero una pregunta que la gente está haciendo en la casa. ¿Usted que conoce bien a este caballero? Bastante bien. ¿Usted cree que Carlita Ochoa es buena pareja para él? Sí, perfecta. Porque no puedo decir intimidades ni cosas así, pero yo creo que sí. A ver, ¿qué intimidades quieres decir? No, pero porque... A ver, Carola de Moraes, por favor. No te pregunto, porque estás insinuando hace rato que no quieres decir cosas íntimas. Pero ¿por qué tienes que estar en intimidades? Sí, porque conociendo, obviamente, a Pedro, sé cómo hay cosas que le gustan de las mujeres y todo eso. Perdón, perdón, usted está hablando de... Disculpe que me instruita tanto, a ver, ¿usted está hablando del vigor? No, 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 no. Usted siempre ha alardeado, dice que usted es tu pena en todo... No, yo estoy... Y que lo hace tan bien. ¡Ay! Te vuelve loco. O me fui por otro camino, dígame. No, no. ¿Estás hablando del vigor? ¿De Igor? ¿De Igor? Es eso, es que hay personalidades que son... O sea, se me dejan mejor a otra persona que yo lo que viví con Pedro, eso. ¿Tartamudeaste desde el... No, ta, 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 ta. Aparte, yo duré seis meses, yo de verdad, yo soy súper... Ahí sí que hay vigor, seis meses. Sí, con jengibre, con jengibre. Y lo pasamos, o un poco más, ya ni me acuerdo, pero lo pasamos increíble y tengo los mejores recuerdos. Y siempre cuando yo hablo de él, hablo, pero increíble. Hablo muy bien de la persona, Pedro. Pero de ahí a que yo me ponga a hablar de él no corresponde. Lógico. Toda la razón. No corresponde porque se presta para que mañana le pregunten a Carla Ochoa. Y como no corresponde, vamos con Carolina. Por favor, Carla. Adelante, Carolina. Vamos a salvar un poco...